A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Voces del Senado. Esperamos acompañarlos durante el inicio de este domingo con buena energía y noticias de última hora para que usted, amable oyente, esté actualizado con todos los sucesos que ocurren en el Senado de la República. Los saluda María Isabel Díaz, periodista del programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado, con toda la energía para que disfruten de esta mañana, tal y como yo estoy disfrutando, en compañía del jefe de la Oficina de Información y Prensa, Diego Monroy. Muy buenos días, Diego. María Isabel, buenos días y buenos días para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia que madrugan cada domingo para conectarse con nosotros a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, la radio pública. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba Senado Gopco. También los invitamos a descargar la aplicación Mi Senado en la que usted podrá conocer lo que pasa minuto a minuto en la Cámara Alta del Congreso colombiano y podrá interactuar con cada uno de los representantes que ustedes han elegido a través de los votos. Allí pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas. Así es, Diego. Esta es una herramienta gestionada por la Mesa Directiva del Senado, al igual que este programa. Y por eso extendemos nuestros agradecimientos al presidente de la Corporación, Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidente, Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name, al secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamanca. En la dirección, mi compañero de cabina, Diego Monroy, producción a cargo del que todo lo soluciona, Johnny Torres y Jorge Elmono Gutiérrez. En la coordinación de Maritza Pardo y el gran equipo de periodistas de Voces del Senado. Estos son nuestros titulares. De nuevo al ruedo. Nueva corrida en el Congreso para decidir si sí o no a los eventos saurinos. Administradores de empresas podrán portar tarjeta profesional. Comisión Primera del Senado aprobó proyecto de ley que busca que los procesos de adopción en Colombia tarden máximo 18 meses. Continúa el paro cívico en Buenaventura. Los senadores toman medidas al respecto. Por buen camino, la promoción de una política para fortalecer el agroturismo. En nuestra sección de quiénes son los congresistas, el senador Orlando Castañeda resalta su trabajo por los niños. Se generan nuevos planteamientos para modificar el Código Nacional de Tránsito en la Comisión Sexta. Las senadoras fueron protagonistas en las redes sociales. Voces del Senado los acerca a los senadores. En esta ocasión, conozca el lado humano, la congresista Paloma Valencia, que hace poco fue mamá. Bienvenidos. Las noticias legislativas en Voces del Senado. La grandeza de una nación y su proceso moral se puede juzgar por la forma en que son tratados sus animales. Esta frase de Mahatma Gandhi abre el programa de este domingo en Voces del Senado y la trajo a colación el congresista Guillermo García Realpe en su proyecto de ley para la protección hacia los animales en donde se busca que la muerte o el maltrato de los mismos no sea para satisfacer un espectáculo. A propósito del tema, escuchamos el informe de Carolina Martínez. En primer debate en la Comisión Séptima de Cámara, el proyecto de ley que busca acabar con las corridas de toros fue aprobado. Por esta razón, su autor, el senador Guillermo García Realpe, manifestó que por medio de esta iniciativa muy pronto se prohibirá del todo los espectáculos taurinos. Estamos avanzando en el Congreso porque el Congreso siente que el país ya tiene mucha sensibilidad con el tema de los derechos de los animales. Con los dirigentes defensores de los derechos de los animales, es decir, la dirigencia animalista, el gobierno a través del entonces ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo y la bancada de parlamentarios de Cámara y Senado del Congreso de la República traía la prohibición para actividades taurinas. En el seno de la discusión de la Comisión Séptima, algunos parlamentarios, la mayoría, involucró todo tipo de espectáculo público que implique maltrato animal. Es decir, lo extendieron a muchas más actividades o este tipo de espectáculos y por supuesto ganó esa proposición y así vendrá al segundo debate y acá se analizará. A pesar de la falta de reconocimiento de los animales en nuestro país, los mismos ya gozan de una calidad especial de seres sintientes. Hablemos ahora, Diego, de esas profesiones en el país que son consideradas un oficio y no una profesión. Por eso muchas de ellas cuentan con un documento diferente al diploma que certifique sus aptitudes para desempeñar cargos laborales. Por ejemplo, los abogados María Isabel, que están dentro de esos o esas profesiones que tienen su tarjeta profesional, pero dentro de esas profesiones que son excluidas se encuentran los comunicadores sociales y también los administradores de empresas. Sobre estos últimos ya se está buscando solución en las comisiones en el Congreso de la República. Sandra Pupo, cuéntenos qué se está hablando sobre el tema de los administradores de empresas. Por unanimidad se votó a favor el proyecto de Ley 213 del 2017 que cuenta con 68 artículos por medio del cual se establece equivalencia entre los administradores de empresas. El objetivo de este proyecto es que se expidan las tarjetas profesionales para los graduados, se regulen los requerimientos de la profesión y se establezca un código de ética para los mismos. Así lo aseguró el senador ponente Mauricio Aguilar. Queríamos entregarle a todos esos profesionales que han culminado y han obtenido su título de administrador y afines, carreras afines, que pudiesen obtener su tarjeta profesional. Hoy hay más de 390 programas con registro calificado que ofrecen este programa de administración y afines en economía, finanzas. No podían obtener su tarjeta profesional y quedaban varados en el momento de la consecución de trabajo. Por eso hoy con este proyecto de ley le damos trámite para que podamos favorecer a todos esos profesionales para que obtengan su tarjeta profesional. Una de las dudas que generó el proyecto es si el código de ética permite crear un espacio dedicado a esta profesión. Sin embargo, el senador Aguilar asegura que es necesario incluir los requerimientos en el código de ética profesional para poder asegurar mejores profesionales certificados. Son más de 5.000 estudiantes que al año prácticamente no están pudiendo obtener su tarjeta profesional. Por eso queremos no ponerle más trabas a estos profesionales, sino que en la culminación y obtención de su título puedan también obtener su tarjeta profesional, que es la que le da vía libre para obtener una oferta laboral o un trabajo. El proyecto fue aprobado en su primer debate y continuará el trámite en la Comisión Sexta. Voces del Senado Y continuamos con esta emisión de Voces del Senado sin antes recordarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del hashtag Voces del Senado a través de nuestra cuenta en Twitter y nuestra cuenta en Instagram que es arroba senadogopco y en Facebook somos Senado Colombia. Ahora hablamos de la agenda que manejan los senadores de la República. Por eso les contamos que en segundo debate o a segundo debate pasará un proyecto de ley propuesto por el senador Germán Barón Cotrino que busca agilizar los procesos de adopción en Colombia. La iniciativa pretende que en máximo año y medio las familias que adelanten los trámites de adopción tengan una respuesta. María Isabel Díaz nos amplía la información. La iniciativa modifica 13 artículos del Código de Infancia y Adolescencia para permitir que los trámites de adopción en el país se realicen de forma mucho más expedita. Actualmente en Colombia algunas familias tardan hasta cinco años esperando por una respuesta en los procesos de adopción. Si este proyecto surte trámite efectivo en el Congreso y logra ser sancionado como ley de la República los procesos de adopción en el país no podrán tardar más de 18 meses. Sumado a los trámites jurídicos el senador autor de este proyecto explica que la demora del proceso acarrea unos gastos económicos que en muchas ocasiones resultan insostenibles para las familias que adelantan el trámite. La senadora Vivian Morales del Partido Liberal aplaudió la iniciativa del senador Barón Cotrino y pidió que la búsqueda de los familiares de los menores se enfoque principalmente en los parientes hasta de tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Pues por una sentencia de tutela de 2011 en la Corte había que buscar antes de declarar en adopción en adoptabilidad a un niño hasta el sexto grado de consanguinidad. Eso hacía que se tomaran tres años por lo menos antes de declararlo en adoptabilidad. Hubo una en la ley del plan de desarrollo se limitó a la búsqueda de parientes pero tampoco se establecía hasta cuál y eso podría generar responsabilidad de los funcionarios porque no tenían cómo justificar hasta cuál grado de parientes se buscaba. Entonces lo que se quedó es que se busque solo hasta el tercer grado, es decir, hasta los tíos y que esta búsqueda debe hacerse en seis meses. Entonces con esto ya se limita y se cambia tres años por seis meses. El proyecto del senador Germán Barón contó con 14 votos a favor por parte de los integrantes de la Comisión Primera del Senado. Voces del Senado Estaremos por supuesto muy pendientes de cómo avanza la iniciativa del senador Germán Barón para ver finalmente, Diego, en qué paran estos trámites de adopción. Por ahora lo invito a que cambiemos radicalmente del tema y nos vayamos a la zona pacífica de nuestro país para hablar de un tema que necesita atención por parte del gobierno de manera urgente. Estamos hablando del paro que se vive en la población de Buenaventura. Así es, María Isabel, y por eso la Comisión Séptima, en cabeza de su presidente, el senador del Partido Liberal, Enson Delgado, delegó una comisión accidental la cual permitirá velar el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno nacional y la población de Buenaventura, que hasta el momento completa 20 días en paro cívico. Billy Val Beltrán Senador, bienvenido a Voces del Senado. Cuéntenos cómo vio usted Buenaventura y cuáles son las medidas que se tomarán desde acá, desde Comisión Séptima, desde el Senado, para mejorar la situación de esta población. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de este gran programa. Realmente, lo de Buenaventura y el Pacífico es algo que debe concitar la atención de todos los colombianos. Y más, desde acá, desde el Congreso de la República, es conocido que el departamento del Chocó inició un paro cívico. En la fecha ya llegaron unos acuerdos con el gobierno. Y a su vez, la población de Buenaventura igual convocó un paro cívico. Que además quiero decirle, es impresionante ese apoyo popular de la gente. Que se ha compenetrado con el gran objetivo y es el de reivindicar las condiciones de vida de la gente. Como ellos denominan la población, por una vida digna, como se merece la gente de Buenaventura. Y en esa línea, siempre han estado en un proceso muy pacífico. Pero quizás hubo algunos errores allí en su momento de no interpretar por parte de la fuerza pública ese sentir de la gente y la forma como se expresaba. Y la semana pasada generó unos desmanes que no es parte de esa población. Bueno, afortunadamente, con el rompimiento del diálogo, allí entramos nosotros los congresistas a plantearle al gobierno que era muy importante retomar esos diálogos, como evidentemente en esta semana se reabrieron. Los diálogos entre el gobierno nacional, el comité, la comisión de paro y la comunidad. Yo hoy que observo, en primer lugar, una gran disposición de llegar a unos acuerdos, de crear unos mecanismos que permitan hacer efectivo real, con una grave seguridad alta, que lo que se acuerde se va a cumplir. Y ha habido varias propuestas, al declarar la emergencia, el gobierno planteó que no era viable por muchos factores. El buitista jurídico que tenía otra propuesta, es aprovechar un fondo que se llama Fondo Todos Somos Pacífico, que es un patrimonio autónomo con una orientación de carácter privado, que a través de ese fondo se podía atender los planteamientos de la comunidad, que van en varios sentidos. Uno, unos temas de corto plazo e inmediato, de choque, y otros de mediano y largo plazo, para profundizar en la solución de los grandes problemas. Entonces, en esa línea está el Congreso de la República, evidentemente conformó una comisión asiental, cuyo objetivo es ayudar tanto a la comunidad de Buenaventura, como al gobierno nacional, a llegar a lograr un entendimiento entre las partes, que lo que se comprometa, se cumpla. Un Congreso que también, a través de esa comisión, le ha dicho a todos los sectores y le dice al país que está dispuesta a tomar las decisiones internas, si hay que modificar normas, leyes, lo que corresponda para que esto se pueda cumplir, sobre todo los compromisos que allí surjan. Compromisos que van en varias líneas, tema de educación, de salud, en los temas de infraestructura, temas de saneamiento básico, temas productivos como el sector pesquero, sector del ecoturismo, temas que tienen que ver con el ser humano, con la gente, etc. Entonces, en esa línea estamos. Senador, y esos videos que se han filtrado en redes, donde la policía está cometiendo abusos, es más, en algunos se ve donde el ESMAD está rompiendo sus videos locales, perjudicando y adjudicándole a las personas que están en paro. ¿Usted qué tiene que decir acerca de eso? Bueno, sí, evidentemente han circulado videos, de verdad, el viernes pasado, no es el anterior, se presenta una situación muy complicada, muy complicada, allá en Buenaventura, que ojalá no se volviera a repetir. Y por eso estos videos están sirviendo para que cada uno se coloque en el puesto que debe ser. Ya la comunidad ha dicho una vez más que su paro es dentro de las líneas de la ley, de respeto hacia las personas, hacia los derechos, de hacerlo cívica y pacíficamente. Ya el gobierno ha dicho que precisamente va a respirar eso, y que no va a tomar decisiones que generen anormalidad en la discusión, en lo que se está planteando al interior de las mesas de trabajo, que hay unas mesas. Entonces yo creo que esa parte se ha superado y esperamos que definitivamente no exista ningún tipo de provocación del ESMAD y ninguna otra autoridad y la comunidad a su vez, su protesta la siga realizando de una manera pacífica como es el estilo. Ok, Senado, muchas gracias por estar acá en Voces del Senado. No, con todo gusto. Bilival, gracias por la información desde el puerto del Pacífico colombiano. Y pasamos ahora a hablar de la Comisión Sexta del Senado, pues allí, con siete votos a favor, se aprobó en primer debate el proyecto de ley 216 de 2017 que busca regular la actividad del agroturismo. ¿De qué se trata esta nueva política? Sandra Pupo. El senador Guillermo Santos Marín defendió a capa y espada en su primer debate el proyecto de ley que crea una política robusta para promover el agroturismo en las regiones. Sabemos que hoy los campesinos tienen una gran amenaza, es que la inmensa mayoría de los jóvenes del campo están siendo atraídos por otras posibilidades en las grandes ciudades, así sea que se vengan a convertirse en estorbos en los cinturones de miseria. Pero si no tenemos una política seria en esta materia, que le permitamos a los jóvenes del sector rural alternativas distintas, esta es una de ellas, que podamos nosotros tener la posibilidad de implementar una política seria en el agroturismo. Durante el encuentro, varios senadores pidieron posponer el debate, exigiendo primero escuchar el concepto del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, el senador Santos Marín aseguró que el Congreso debe ponerle la mira a los proyectos de los parlamentarios y no del gobierno, sugiriendo que los senadores de la Comisión Sexta se apersonaran de los términos de etnocultura, agricultura y turismo para avanzar prontamente en el tema. El artículo sexto está enfocado en esta parte y creemos que es necesario cogerlo y hacerle una modificación a fin de ponerlo a la altura de las exigencias del proyecto que hoy estamos presentando. Uno de los puntos que generó discordia fue la eliminación de la planilla para los automotores que viajen interdepartamentalmente. Ya que según los senadores, esta decisión se debe discutir con el Ministerio de Transporte, por lo cual fue retirado por el ponente senador Guillermo Santos Marín. Voces del Senado Y a esta hora de la mañana llegamos a una de las nuevas secciones de nuestro programa Voces del Senado. Aquí les contaremos sobre las gestiones de los congresistas en las regiones y su trabajo desde la Curul en el Senado. Es la oportunidad de conocer al senador Orlando Castañeda. ¿Quiénes son y qué hacen los senadores? Comentenos qué está haciendo usted por sus regiones, qué actividades está haciendo y más con su tema religioso, con el tema de su iglesia. Desde que entré al Congreso de la República hace tres años, trabajar con los niños, esos temas de explotación sexual, niños en la droga y que los utilizan para trabajar siendo niños. Aparte trabajamos con madres gestantes en muchos lugares, hacemos eventos con madres gestantes, la misma empresa privada nos ayuda y son esas madres menores de edad en los sitios bien especiales de cada una de las regiones en varios departamentos. Las reunimos, socializamos con ellas, les ayudamos, les damos pañales, les damos utensilios de aseo para su bebé. Es algo social muy especial. Entonces lo que es niños, madres gestantes, el adulto mayor, estamos muy pendientes de eso en todas las regiones y constantemente estamos haciendo como esos eventos, reuniendo 100 o 150 mamitas, los adultos mayores, niños. Es decir, mi vida ha sido como trabajar en esa área, no la he dejado de hacer. Aparte que desde el mismo Congreso de la República estamos trabajando también con temas de discapacidad, con temas con niños de cáncer, porque ya hay un proyecto para segundo debate, para un giro directo para esas entidades, para que atiendan a los niños con cáncer, porque la situación es difícil para ellos. Aparte de algunas audiencias públicas sobre explotación infantil, niños en la droga, situaciones como estas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Entonces el trabajo ha sido mes a mes, no pierdo el momento para estar en este trabajo, que por sí lo tengo hace muchos años. ¿Y en la ciudad de Bogotá con qué localidades ha podido trabajar? No, lo mismo. Por ejemplo, hace poco estuvimos en la zona del barrio Santa Fe, la localidad de Santa Fe, con niños de mujeres que están en prostitución. Asimismo, niños y niñas que sus padres son recicladores y a la vez habitantes de la calle. Es un trabajo realmente maravilloso poderles ayudar, porque hay muchos que no desayunan. Si alguna persona le quiere colaborar o se quiere unir a esta labor, ¿cómo lo puede hacer? Definitivamente comunicándose con nosotros aquí al Congreso de la República. Voces del Senado Importante nota de Carolina Martínez, periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado, conociendo un poco más a este senador del Centro Democrático, el senador Orlando Castañeda, quien pertenece a la Comisión Séptima de la Célula Legislativa. Y llega a una de las secciones que más me gusta en Voces del Senado y que actualiza a ustedes, todos los oyentes, sobre el tema de las redes sociales. ¿Cómo transcurrió esta semana el mundo cibernético de los congresistas? Por eso le doy paso a mi compañera Sandra Pupo, quien, como siempre, nos trae lo más trinado de la semana. Los congresistas en las redes sociales. En redes sociales, las mujeres tomaron la delantera moviendo sus trinos. Por ejemplo, la senadora Paola Holguín aseguró en su cuenta arroba paola senadora que la situación de los paisas con Belén de Bajirá está siendo alarmante. Trinando. A los antioqueños nos preocupa la postura que ha venido asumiendo el Gobierno Nacional frente a Belén de Bajirá. A los antioqueños nos preocupa la postura que ha asumido el Gobierno Nacional frente a Belén de Bajirá. El pretender negociar el paro de Chocó por segunda vez, entregando parte de nuestro territorio, se constituye en una violación a la división de poderes, a la Constitución y a la ley. Cuando pasando por encima del Congreso, que es el único habilitado desde 2011 para dirimir conflictos limítrofes, deciden entregar parte de nuestro territorio a Chocó. La senadora Susana Correa utilizó su cuenta en Twitter arroba susanacorreabor para exigir que se conozcan los mapas de riesgos de inundación en el país y así poder cuidar de los 85 centros urbanos que están ubicados en la ribera de los ríos, emitiendo varios trinos. El primero. En Colombia, los planes de ordenamiento territorial deben prohibir que las poblaciones se ubiquen en zonas de riesgo. El país no tiene esto actualizado en más del 90%. Hay que hacer estudios que evalúen los riesgos que tienen actualmente las poblaciones y de allí emitir unos planes de ordenamientos territoriales que permitan su reubicación. Además, denunció que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Mocoa estaba sin actualizar. Llevaba 15 años y no tiene ningún efecto en las autoridades de planeación. Y para terminar, los tres temas que protagonizan las redes sociales hablaremos de la posición de la senadora del Partido Verde, Claudia López, frente al referendo discriminatorio, tuiteando El referendo discriminatorio está hundido, pero la ambición electoral de la senadora y su esposo no. Apelaron hundimiento en plenaria. La senadora Vivian Morales y su esposo Carlos Alonso Lucio decidieron cambiar de idea y pedirle a la Cámara de Representantes que apele y que revoque, digamos, el hundimiento del referendo discriminatorio que hizo la Comisión Primera hace ya varias semanas. Esto lo único que demuestra es que el referendo discriminatorio pueda que esté hundido, pero la ambición política y electoral de la senadora Vivian y de su marido no. Necesitan mantener la atención sobre ese referendo discriminatorio para hacer politiquería y cazar votos cristianos. Yo lamento mucho que sigan manoseando y utilizando a los niños de Colombia para este tipo de politiquería barata y mezquina y espero que la plenaria, la Cámara, hunda definitivamente ese referendo discriminatorio. Hasta aquí nuestra sección semanal de las redes sociales. No olviden escribirnos en Twitter utilizando el numeral Voces del Senado y arroba senado go.com Voces del Senado Queremos que ustedes se familiaricen y conozcan el lado humano de los senadores que trabajan para legislar por los colombianos. Es el turno de escuchar a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y enterarse de los retos a los que se enfrentan las mujeres que son madres y trabajadoras al mismo tiempo. María Isabel, hay que acotar que hace poco la senadora Paloma Valencia fue madre de una bella y hermosa bebé que se llamaba Amapola. Carolina Martínez nos trae este lado humano de la congresista del Centro Democrático. Vivencias, anécdotas, el lado humano de los congresistas. Hoy en Perfiles. Senadora, hoy queremos conocer su vida. ¿Cómo es su nueva faceta como mamá y obviamente en la labor política? Bueno, eso es una cosa interesante. Primero, como mamá me siento muy feliz, muy contenta, muy apegada a mi bebé, con mucha ilusión de verla crecer, pero con la enorme dificultad de que la política es un trabajo enormemente exigente en términos de tiempo. La gente cree que los congresistas no trabajan y eso es mentira. Los congresistas estamos aquí desde las 8 de la mañana y salimos a las 12 de la noche. Eso significa que me toca traer la niña. Yo le estoy dando lactancia materna. Eso me implica unos retos muy grandes en términos de la coordinación de los tiempos, de poder ver en qué momento del debate me puedo salir para poder cumplir con la niña, si me saco la leche, si trato de congelar alguna que no tengo tanta. Entonces, muchas dificultades, pero una sensación de mucha felicidad y de enorme gratitud con la vida por poder tener esta oportunidad. Faceta como esposa acaba de casarse. ¿Tra faceta de su vida que ha tenido que vivir muy rápidamente? También, muy bien. Yo afortunadamente tengo un esposo muy colaborador, muy comprometido en todo, que me ayuda en todo. Él es el que hace el desayuno. Un hombre muy generoso con su tiempo, con su espíritu, con sus temas. Me ayuda cuando tengo que estudiar algún tema. Me ayuda a discutir las propuestas que estoy haciendo. De manera que muy contenta también y muy agradecida también con Dios por haberme mandado un hombre tan maravilloso como él. Senadora, nos habla que su esposo hace el desayuno, ¿pero usted cocina? Yo cocino mucho y cocino bien, pero yo soy muy práctica. Yo hago recetas rápidas que, como digo yo, se hagan solas. Yo meto todo en una olla, lo dejo cocinando y después nos lo comemos felices. Y tengo recetas muy ricas y mi esposo dice, yo la próxima vez voy a aprender a hacer esto y la próxima vez lo hago yo. Senadora, ¿cómo no nos comparte a los oyentes una de esas recetas prácticas? A ver, una que es muy rica es un pollo con verduras de la siguiente manera. Coge una ollita, mete su pollo, mete todas las verduras, digamos zanahoria, habichuelas, alberjas, unos fríjoles y lo echa con un poquito de agua, un poquito de cerveza, un poquito de salsa negra, sal, pimienta, bastantes hierbitas y lo pone a hervir con poquita agua para que las verduritas queden y al final le puede agregar brócoli y unas verduritas de las que necesitan menos cocción. Eso le queda muy rico porque queda el pollito sudadito en esas verduras y se lo come muy sabroso con arrocito. Bueno, vamos un poquito más para atrás. ¿Buena estudiante, mala estudiante o traviesa o muy poco traviesa? Yo era muy buena estudiante y muy traviesa también. Siempre estuve entre los mejores del curso y siempre fui muy estudiosa tanto en el colegio como en la universidad y como en los estudios de maestría y especializaciones que he hecho. Siempre me he esforzado mucho por cumplir adecuadamente con el estudio pero también soy una persona un poco indisciplinada. A mí me regañaban mucho porque converso mucho y opino mucho y hablo mucho en las clases y participo mucho entonces también hago desorden. Senadora, ¿y cómo era su ambiente familiar, su núcleo familiar? Yo tenía unos papás separados, se separaron cuando yo tenía cinco años de manera que tuve dos casas, una de mi mamá muy cercana al departamento del Tolima y la de mi papá en el departamento del Cauca y también con mucho asiento aquí en Bogotá entonces me crié como entre esos tres sitios entre Popayán, Ibagué y Bogotá. Una casa muy amorosa, unos papás muy dedicados, tengo un hermano y una hermana más chiquitos que yo y después mi mamá tuvo un segundo matrimonio donde tengo otra hermana más chiquita todavía. Todo el mundo ha puesto o ha preguntado ¿por qué el nombre Amapola de esa mujer? Porque es un nombre que me gusta mucho, primero tiene una canción hermosísima, la Amapola, lindísima Amapola, segundo porque me parece que es un nombre muy sonoro, cuando lo desbaratas tiene una cosa que me gusta y es que tienen las mismas letras de paloma solo que una adicional, la del amor, habla de la pola que es esa héroe colombiana y además me parece que tiene un mensaje muy poderoso para todo ser humano y es que de uno depende si uno es una flor delicada y linda o si uno se convierte en una droga destructora. Voces del Senado Carolina, muchas gracias y con esta información terminamos el programa de hoy invitándolos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co en donde podrán encontrar estas y otras noticias. Asimismo, los invitamos para que no se pierdan el noticiero del Senado a través del canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche y también a seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba Senado Gov.co utilizando el numeral Voces del Senado para que ustedes participen e interactúen con el mundo legislativo. Si se perdió alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado. También pueden escribirnos al correo vocesdelsenado arroba senado.gov.co Los esperamos el próximo sábado a las 7 y 30 de la mañana aquí en Radio Nacional de Colombia. María Isabel, feliz domingo para usted. También para usted. Feliz domingo para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia y quédense conectados con las 51 frecuencias que tiene mucha música y mucha información. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia